La COPAMA ha solicitado este jueves 13 de octubre a las autoridades del país prepararse y preparar a la población para una inminente tormenta solar que podría afectar servicios clave como la infraestructura eléctrica, las telecomunicaciones, las armas de defensa militar, el abastecimiento de agua y los servicios de salud. Las tormentas solares, son explosiones violentas en la corona y cronósfera del sol, que expulsan grandes cantidades de energía, y que en distinto grado, pueden afectar el campo electromagnético de la Tierra. A través de una orden ejecutiva presidencial emitida el pasado jueves 13 de octubre, Obama ha ordenado prepararse para poder hacer frente a una catástrofe relacionada con el clima espacial, antes, durante y después de su aparición. Así como estudiar y diseñar los posibles sistemas de defensa, que eviten, o disminuyan las afectaciones. Dicha orden, hace un énfasis especial en proteger la red de infraestructura eléctrica del país. Y da un plazo máximo de 120 días para establecer un plan de contingencia. Pero, ¿hay algo más que la Casa Blanca podría estarnos ocultando? Si bien es cierto que nuestro sol ha estado incrementando su actividad violenta en los últimos años, y que es necesario que los gobiernos tomen cartas en el asunto, también existe otra posibilidad detrás de la reciente orden ejecutiva de Obama. Y es que, las crecientes tensiones con Rusia respecto a la crisis en Siria, aunadas a la incertidumbre de las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, pueden ser un indicativo de que algo muy delicado está a punto de suceder. Analicemos un antecedente curioso. El 12 de abril de 2014, el destructor estadounidense, USS Donald Cook, un buque de guerra que Estados Unidos ostentaba como uno de los más grandes y poderosos del mundo, y que contiene un sistema que interconecta los medios de defensa antimisiles de todos los barcos en los que está instalado, creando una red general que permite controlar y atacar cientos de objetivos al mismo tiempo, fue totalmente desactivado por un bombardero ruso SUV-24, en un patrullaje en el Mar Negro. El avión ruso no portaba armas de fuego, pero sí un sistema de ataque electromagnético de última generación. Con el cual dejó completamente desactivado todo el sistema electrónico del buque estadounidense, que tuvo que ser remolcado con ayuda de un barco pesquero hasta las costas de Rumania. La noticia fue fuertemente silenciada en Estados Unidos. Sin embargo, salió a la luz en muchos medios de comunicación extranjeros. El coronel estadounidense, Stephen Warren, se pronunció al respecto, omitiendo el detalle de la inutilización temporal del buque, y sólo quejándose de que las maniobras del bombardero ruso fueron terroríficas e inaceptables. Unas declaraciones demasiado emocionales, casi histéricas, que sólo vinieron a confirmar las afirmaciones de distintas fuentes externas. El poderoso USS Donald Cook, había sido desactivado por un simple, aunque muy sofisticado zumbido electromagnético. Semejante humillación a la marina estadounidense, provocó que 27 tripulantes del buque afectado, solicitaran la baja en el servicio, pues la evidente indefensión del barco ante futuros combates contra la aviación rusa, les pareció totalmente desmoralizante. Este antecedente, parece haber confirmado los rumores de que Rusia viene trabajando en la fabricación de armas electromagnéticas de gran poder. China e Irán, aparentemente también estarían trabajando en lo mismo. En octubre de 2015, John McAfee, el pionero en el desarrollo de los antivirus, y que fue precandidato a las próximas elecciones presidenciales del 8 de noviembre, advirtió, que un arma de pulso electromagnético podría acabar con el 90% de los estadounidenses, e instó enérgicamente a los políticos, a que consideraran esto como la principal amenaza que afronta el país. Semanas antes a esta exhortación, también advirtió de que China ha avanzado mucho en el terreno cibernético, y que en cualquier momento podría tomar el control de Estados Unidos, desactivando el servicio de electricidad, de las comunicaciones, tomando el control de los aviones y satélites, y adueñándose de información importante del país. El temor del gobierno estadounidense, es que en una confrontación militar, puedan ser atacados en su territorio con este tipo de armas electromagnéticas, dejando inservibles todos los aparatos electrónicos. Si eso ocurriese, el territorio afectado quedaría totalmente paralizado. Los servicios de Internet dejarían de funcionar. La infraestructura del servicio eléctrico quedaría inhabilitada. También el suministro de agua, la radio, la televisión, las plantas nucleares, y los mecanismos electrónicos de las armas de defensa nacional. Quedando a merced de un fulminante ataque aéreo, o una invasión terrestre. Sí. Exactamente lo que teme Obama en su orden ejecutiva del pasado 13 de octubre. ¿Será esto lo que el gobierno estadounidense quiere evitar? ¿Será que la amenaza de las tormentas solares, es sólo el pretexto para implementar un urgente sistema de defensa, contra un ataque de armas electromagnéticas de un país enemigo? ¿O será que están al tanto de algún evento natural catastrófico, que se avecina desde el espacio exterior, y que no nos lo han dado a conocer? ¿Será que es un gran resultado? Os haré un pequeño resumen de lo que creo que ha ocurrido y va a ocurrir en los meses que vienen y de lo que han ido haciendo en los meses e incluso años que comencé con este y luego el otro canal más pequeño, pero no menos útil, pues ha hecho que viese como en estos últimos días. Se hacían con el poder de Internet, para utilizarlo como gran hermano. Al sufrir la discriminación por alcance o tenencia o no de más o menos dinero capacidad de adquisición, además de hacerme pasar por más o menos inteligente, según los contenidos de uno y otro canal ha ido subiendo videos. Se preguntarán todos, que tienen que ver los diferentes videos que se han ido publicando en el canal, sobre todo los últimos, entre los cuales, sobre todo el último que destaca, al parecer no tener relación alguna, con los anteriores. Pero que si sabes interpretar correctamente, revela toda la verdad. En unos la temática, es sobre información de civilizaciones antiguas, extraterrestres, el contacto con ellos, la existencia de lugares antiguos, civilizaciones perdidas, vórtices o lugares donde se dan o se dieron fenómenos que no entendemos, lugares o ruinas, monumentos que en la antigüedad fueron lugares donde los humanos se comunicaban con los dioses. Lugares donde se crearon los textos sagrados de distintas religiones y creencias. Después he ido subiendo videos, en los que las temáticas tocadas, eran sobre algún tipo de desastre o destrucción posible, dadas en profecías, ya sean cristianas, tipo apocalipsis, como paganas de otras culturas, como la sumeria. También he ido subiendo aquellos videos que tenían relación con algún tipo de anuncio de destrucción o catástrofe, ya sean naturales o producidas por el hombre, pero que corrían por la red en esos días o semanas, en fin, menos de guerras, que ha sido el único tema o motivo de destrucción que he evitado tocar, he ido desarrollando las distintas formas en las que se han estado vaticinando una posible destrucción del mundo tal y como lo conocemos. Mostraré algunos resúmenes de ellas, entre las que se ha mostrado desde la posible destrucción de la Tierra por la caída de un meteorito, la llegada de algún astro, planeta X, Nibiru, Némesis, etc. Luego comenzaron a correr por la red la posibilidad de que alguna catástrofe natural, pero de dimensiones descomunales pudiesen ocurrir en breve plazo de tiempo, un mega terremoto, que tras los ya ocurridos en Perú y también el de Haití, Japón, etc. También hicieron que la población mundial o al menos gran parte de ella, estuviesen abiertos al temor de que se pudiese producir, algún terremoto de grandes dimensiones, algunos como los anunciados por Kessler en Rusia, que podrían ser capaces de crear nuevos continentes, al partir en dos África, o Asia, así como América tanto del norte como del sur. Después, se ha anunciado diferentes modos de que la Tierra, llegase a ser afectada por alguna epidemia capaz de dizmar la población, luego entraron en la cadena de atentados, con las amenazas de los movimientos de población de los refugiados, para de vuelta, a los temas que yo sí saco en vídeos, volver a tipos de desastres, como el Big One, de California, la falla de San Andrés, de la que sacaron incluso una película, aunque películas han hecho de todas las posibilidades o maneras que podrían destruirnos, ya que Hollywood ha sido utilizado como método de manipulación mental de la población, ya sea metiendo miedos, como utilizándolo como método de hipnosis o catarsis mental masivo, y luego han continuado con J.U.S. Tony, junto a las fallas de Madrid y de San Andrés, incluso han llegado a insinuar la posibilidad de primeros contactos curracias de alienígenas hostiles, para atemorizarnos con el peligro de una posibilidad de invasión hostil de la Tierra. Aún no era suficiente, y comenzó a Alemania y luego se les fueron uniendo otros gobiernos en la necesidad de almacenar comida y bebidas, junto con todo lo necesario para poder sobrevivir a algún tipo de catástrofe sin especificar, hasta llegar a lo más reciente, que ha sido las insinuaciones de alteración del clima del sistema solar, que de veras se está produciendo, pero no sabemos bien, el por qué, pero nos están metiendo el miedo de una posibilidad de llamarada de plasma solar o algún evento cósmico. Como una tormenta solar, que haría que todos sus refugios y bases subterráneas para cuáles, no sabemos el verdadero motivo de su construcción, pero ahí están. También nos han dicho que podría haber un cambio de polos magnéticos, y todo comenzó en los principios con la farsa del calentamiento global, el cual está completamente descartado pues estamos entrando en uno de los mayores mínimos de la actividad solar, que la última vez en el tiempo que se produjeron mínimos parecidos a este, fue motivo de las últimas glaciaciones. Pero tras todo esto que he ido nombrando ha ido corriendo en la red durante estos dos o tres últimos años, repitiéndose, o renovándose de una u otra manera, y junto con la parte económica, político y social, han hecho que todos los nichos de edades razas, o sexo estuviesen asustados por algo, siguiendo sus medios de información oficiales, y de esta manera evitando que se hablasen demasiado de los temas que de verdad importan o se hablase poco de aquellos que son obvios, al realizarse en nuestras propias caras, de forma descubierta, utilizando la desinformación, ridiculización, desprestigio, o dándonos migajas de verdadero banquete energético que se están dando, pues poseen ya tecnologías, que nos permitirían tener energías de todos los tipos y potencias, ya sea por distintos tipos de conseguirlas, como por la potencia que éstas poseen. Aquellos que aún poseemos algún tipo de apertura mental o no estamos completamente bajo su hipnosis colectiva, nos damos cuenta e intentamos dar avisos de que algo muy grande está a punto de ocurrir en la Tierra, y que está señalado en todas las culturas antiguas, pues es algo que se produce cíclicamente, cada cierta cantidad de miles de años. Esta gente, saben perfectamente lo que es y se han preparado para ello, y ya que está tan cercano, nos muestran descaradamente, sus refugios, instalaciones, tecnologías, y capacidades. Es más nos están mostrando aquello que vamos a vivir lo que sobrevivan, o por casualidad o porque ellos se lo permitan, y que están en contacto tanto con otras razas de este universo, y muy pronto de forma masiva, y no en pequeños grupos con entidades de otras dimensiones. Mediante el desarrollo del CERN, nos muestran o nos dicen pues mostrarlo, solo lo han hecho como obra teatral, en la ceremonia de inauguración del CERN, donde se nos muestra, el mundo que planean crear. Y aplaudimos los gastos que han realizado para crear la tecnología el aparato, junto con la tecnología que les permitirá, alcanzar el poder pleno y nuestra esclavitud. Incluso se permiten el lujo y el placer, de mostrarnos nuestra única forma de salvarnos y evitar todo esto, porque saben que no somos capaces de organizarnos, y llegar a hacer lo que sería necesario para pararlos, que no es con ningún tipo de acción violenta, sino que sería muy fácil y rápido, si nos hubiesen permitido evolucionar mentalmente, algo que han evitado mediante la manipulación de nuestra educación, haciéndonos creer que solo importaban las cosas con valores materiales, y haciéndonos olvidar el conocimiento y el desarrollo del cerebro izquierdo, de valorar la espiritualidad, suprimiendo el aprendizaje de conocimientos o partes del conocimiento como es la filosofía o el desarrollo de los conocimientos orientales. Evitando el equilibrio de nuestras mentes, y la importancia de los sentimientos, haciendo que olvidáramos que el cerebro es otro sentido, que junto al resto de sentidos forman el ser, y que debíamos pensar también con el corazón, han hecho que no alcanzáramos el desarrollo de nuestras energías y de nuestra parte femenina o masculina, manteniendo el equilibrio y desarrollando el conocimiento de las energías vitales, representadas en culturas más antiguas y sabias con la flor de la vida. Esculpidas en antiguas culturas como la china, siendo custodiadas por leones, con sus garras sobre ellas, leones protectores del verdadero poder, el conocimiento de energías como el kundalini, que hemos infravalorado, y que era nuestra arma contra la alquimia o magia negra, haciéndonos creer que era cosa de personas con creencias de las que normalmente nos reíamos o desprestigiábamos, no dándoles la verdadera importancia y no viendo que el verdadero poder está ahí, en el desarrollo del ser en equilibrio, haciendo que nos centráramos en el ego, que nos ha llevado a todos como corderos al matadero, voluntariamente, manteniéndonos ciegos ante su agenda, la cual han ido desarrollando ante nuestros ojos, y manipulándonos de tal forma que les ayudamos a conseguir lo que ocurrirá en breve, siendo ellos menos del 1% de los humanos, que somos más de 7000 millones, pero ellos dominan las frecuencias, ondas, conocimientos, energías, etc. necesarios para crear lo que quieran en esta realidad, que bien hemos llamado, Matrix. Incluso ya se permiten que aquellos que aún percibimos algo, intuyamos la hipótesis de que la fecha del comienzo de este llamado apocalipsis. El cual comenzará más o menos en la primavera de este próximo año. Será el comienzo de todo, y lo van a hacer con el CERN, no sé si primero provocarán la caída de la magnetosfera, que hará que creamos que una tormenta solar esté ocurriendo, o comenzaran con otras catástrofes. Pero nos ha tocado ver cómo el llamado nuevo orden mundial es establecido, de forma malvada, con un genocidio de millones de personas. Pues según creen estos personajes, sobramos dos terceras partes de la población del planeta, para una mejor distribución y dominio, de los recursos, que el planeta produce de manera natural. Lo más grave para mí es que en estos momentos de nuestra historia, los conocimientos y tecnologías que han desarrollado y mantienen ocultas a la gran masa de la población, nos permitiría, no contaminar ni explotar de forma equivocada estos recursos, y podríamos dar el salto evolutivo que necesitamos, pudiendo vivir todos en una tierra paradisaca. Pero esta élite ególatra, prefiere llevar su agenda a cabo y no dar a conocer el potencial que todos poseemos. Y que nos permitiría dar el salto evolutivo necesario, que además nos haría entrar a formar parte de la gran familia existente de planetas y razas benignas que conforman una gran familia cósmica existente, la cual está esperando que esto ocurra y logremos evitar que todo lo anteriormente mencionado, logremos evitarlo. Bueno hasta pronto, espero que no os dejéis llevar por el miedo y comenzad a ver videos donde la meditación o educación holística sea el tema principal, para desarrollar nuestros conocimientos espiritualidad y el dominio de nuestras energías y puntos de almacenamiento, o chakras. Analicemos un antecedente curioso. El 12 de abril de 2014, el destructor estadounidense, USS Donald Cook, un buque de guerra que Estados Unidos ostentaba como uno de los más grandes y poderosos del mundo, y que contiene un sistema que interconecta los medios de defensa antimisiles de todos los barcos en los que está instalado, creando una red general que permite controlar y atacar cientos de objetivos al mismo tiempo, fue totalmente desactivado por un bombardero ruso SUV-24, en un patrullaje en el Mar Negro. El avión ruso no portaba armas de fuego, pero si un sistema de ataque electromagnético de última generación, con el cual dejó completamente desactivado todo el sistema electrónico del buque estadounidense, que tuvo que ser remolcado con ayuda de un barco pesquero hasta las costas de Rumania. La noticia fue fuertemente silenciada en Estados Unidos. Sin embargo, salió al... Barack Obama, ha solicitado este jueves 13 de octubre a las autoridades del país, prepararse y preparar a la población para una inminente tormenta solar, que podría afectar servicios clave, como la infraestructura eléctrica, las telecomunicaciones, las armas de defensa militar, el abastecimiento de agua, y los servicios de salud. Las tormentas solares, son explosiones violentas en la corona y cronósfera del Sol, que expulsan grandes cantidades de energía, y que en distinto grado, pueden afectar el campo electromagnético de la Tierra. A través de una orden ejecutiva presidencial emitida el pasado jueves 13 de octubre, Obama ha ordenado prepararse para poder hacer frente, a una catástrofe relacionada con el clima espacial, antes, durante, y después de su aparición. Así como estudiar y diseñar los posibles sistemas de defensa, que eviten, o disminuyan las afectaciones. Dicha orden, hace un énfasis especial en proteger la red de infraestructura eléctrica del país. Y da un plazo máximo de 120 días para establecer un plan de contingencia. Pero, ¿hay algo más que la Casa Blanca podría estarnos ocultando? Si bien es cierto que nuestro Sol ha estado incrementando su actividad violenta en los últimos años, y que es necesario que los gobiernos tomen cartas en el asunto, también existe otra posibilidad detrás de la reciente orden ejecutiva de Obama. Y es que, las crecientes tensiones con Rusia respecto a la crisis en Siria, aunadas por a la incertidumbre de las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, pueden ser un indicativo de que algo muy delicado está a punto de suceder. ...de armas electromagnéticas de gran poder. China e Irán, aparentemente también estarían trabajando en lo mismo. En octubre de 2015, John McAfee, el pionero en el desarrollo de los antivirus, y que fue precandidato a las próximas elecciones presidenciales del 8 de noviembre, advirtió, que un arma de pulso electromagnético podría acabar con el 90% de los estadounidenses, e instó enérgicamente a los políticos, a que consideraran esto como la principal amenaza que afronta el país. Semanas antes a esta exhortación, también advirtió de que China ha avanzado mucho en el terreno cibernético, y que en cualquier momento podría tomar el control de Estados Unidos, desactivando el servicio de electricidad, de las comunicaciones, tomando el control de los aviones y satélites, y adueñándose de información importante del país. El temor del gobierno estadounidense, es que en una confronta a luz en muchos medios de comunicación extranjeros. El coronel estadounidense, Stephen Warren, se pronunció al respecto, omitiendo el detalle de la inutilización temporal del buque, y sólo quejándose de que las maniobras del bombardero ruso fueron terroríficas e inaceptables. Unas declaraciones demasiado emocionales, casi histéricas, que sólo vinieron a confirmar las afirmaciones de distintas fuentes externas. El poderoso USS Donald Cook, había sido desactivado por un simple, aunque muy sofisticado zumbido electromagnético. Semejante humillación a la marina estadounidense, provocó que 27 tripulantes del buque afectado, solicitaran la baja en el servicio, pues la evidente indefensión del barco ante futuros combates contra la aviación rusa, les pareció totalmente desmoralizante. Este antecedente, parece haber confirmado los rumores de que Rusia viene trabajando en la fabricación de extensiones con Rusia respecto a la crisis en Siria, aunadas a la incertidumbre de las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, pueden ser un indicativo de que algo muy delicado está a punto de suceder. Analicemos un antecedente curioso. El 12 de abril de 2014, el destructor estadounidense, USS Donald Cook, un buque de guerra que Estados Unidos ostentaba como US telecomunicaciones, las armas de defensa militar, el abastecimiento de agua, y los servicios de salud. Las tormentas solares, son explosiones violentas en la corona y cronósfera del Sol, que expulsan grandes cantidades de energía, y que en distinto grado, pueden afectar el campo electromagnético de la Tierra, a través de una orden ejecutiva presidencial emitida el pasado jueves 13 de días para establecer un plan de contingencia. Pero, ¿hay algo más que la Casa Blanca podría estarnos ocultando? Si bien es cierto que nuestro Sol ha estado incrementando su actividad violenta en los últimos años, y que es necesario que los gobiernos tomen cartas en el asunto, también existe otra posibilidad detrás de la reciente orden ejecutiva de Obama. Y es que, las crecientes... Barack Obama, ha solicitado este jueves 13 de octubre a las autoridades del país, prepararse y preparar a la población para una inminente tormenta solar, que podría afectar servicios clave, como la infraestructura eléctrica, la octubre, Obama ha ordenado prepararse para poder hacer frente, a una catástrofe relacionada con el clima espacial, antes, durante, y después de su aparición. Así como estudiar y diseñar los posibles sistemas de defensa, que eviten, o disminuyan las afectaciones. Dicha orden, hace un énfasis especial en proteger la red de infraestructura eléctrica del país, y da un plazo máximo de 120 millones de dólares.